Hola, soy Bárbara Rivas López de la ciudad de Oklahoma City. Cuando escuchan nuestras sirenas de tornado, significa que un tornado está cerca o acercándose a su localidad y necesitan hacer dos cosas. Número uno, necesitan tomar refugio. Un refugio contra tormentas es el mejor lugar para protegerse ante un tornado. Si no tiene acceso a un refugio contra tormentas, diríjase al lugar más interno posible de la casa, sin ventanas, en el piso más bajo de la casa o edificio, como un baño, closet o pasillo central. Interponga tantas paredes como sea posible entre usted y el exterior y manténgase alejado de las ventanas y puertas exteriores. Número dos, consiga más información. Siga las noticias en su televisor, en radio o en su teléfono móvil y manténgase informado hasta que pase la tormenta. Las sirenas se activan cuando el Servicio Meteorológico Nacional emite un aviso de tornado, cuando el personal de seguridad pública de la zona anuncia la presencia de un tornado o cuando hay indicios fiables de la presencia de un tornado. No sonará una sirena que indique un todo despejado. Así que, si escucha que las sirenas de tornado se activan de nuevo, significa que hay una nueva amenaza de tornado identificada. Nunca intente huir o esquivar un tornado en un automóvil. Los vehículos son el peor lugar en el que puede estar cuando un tornado está a punto de desatarse porque podría quedar atrapado en medio del tráfico o encontrarse en la trayectoria del tornado. Si está en un automóvil, no trate de ir más rápido que el tornado. Busque la edificación sólida más cercana. Las viviendas móviles y prefabricadas, aunque estén amarradas, no son lugares seguros. Para protegerse más, métase debajo de algo resistente, como una mesa pesada o mesa de trabajo. Cúbrase el cuerpo con una manta, bolsa de dormir o colchón. Protéjase la cabeza con lo que tenga a mano. También se recomienda el uso de ropa y calzado resistente por si hay que caminar entre los escombros tras el paso de un tornado. La ciudad de Oklahoma City pone a prueba sus sirenas cada sábado al mediodía, a menos que haya amenaza de inclemencias climáticas. Por lo general, para cuando nos enteramos de que se acerca una tormenta, tenemos poco o nada de tiempo para prepararnos. Planifique con antelación y sepa dónde buscar refugio. Para más información, visite nuestra página de red okc.gov o síganos en las redes sociales.